tenemos allá la vía cristo rey y esta parte de la curva el diablo se está construyendo de una manera desenfrenada se está construyendo mucha vivienda por ese sector mientras acá en monaco la parte interna no se deja construir, no le permiten a un jaramillo allá todo el mundo puede comprar y vender y hacer casas, edificaciones de hoy tres pisos y no pasa nada con la administración construcciones en la vuelta al diablo en la ruta que conduce de la vía cristo rey hacia el centro de la estrella del barrio Siloé crece desenfrenadamente allá pues esta comunidad y el estado no dice nada mientras acá hay terrenos por todos los lados donde se pueden hacer comprobos habitacionales que ofrece el señor jaramillo y no se permite pues construir acá argumentando que es zona de protección es una discusión de nunca acabar con la administración con planeación pero ahí está el señor jaramillo en la lucha para que el mismo municipio compre los terrenos y pueda construirle a personas que realmente lo necesitan construyendo de una manera integral en espacios que son de ricos para pobres económicamente Siloé siri fundación no de luz para el mundo entero vuelta del diablo la curva del diablo entre la vía cristo rey y Siloé 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 Siloé